Enlace Noticias dialogó con quienes este viernes han recibido de la Policía Nacional la graduación como comunitarios de la institución. Esta madre comunitaria del barrio Nariño es una de las graduadas. Pues de muchas cosas, hemos aprendido mucho con la policía, pues nos ha enseñado muchas cosas, lo de antisecuestro, está que todo bien y me siento orgullosa de que nos hayan tenido en cuenta en esta actividad. Esta niña por su parte es graduada como policía cívica y narra lo que para ella ha sido este proceso. Me enseñan muchas cosas y además nos llevan a recreación y me gusta mucho. ¿Hoy cómo recibes este título? ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. ¿Por qué estás contenta? Porque nos vamos a graduar. En el auditorio de la parroquia del Parnaso se ha dado este proceso de graduación.